Vamos para adentro entonces, he abierto con la llave maestra, número 1, estás regando un huevo, pero no recordaba a este tío, pero ¿por qué estás regando un huevo? ¡Ladida! Aquí tiene el huevo, tengo muchos nutrientes, así que crecerá grande y fuerte, los huevos no funcionan así, los huevos no crecen de hecho, el huevo se queda siempre del mismo tamaño ¡Oh! Mario ya está aquí, es rápido ¿verdad? Pero tú no te ibas, tú no querías huir para que no te echara la bronca... ¡Oh oh! No se abre, está cerrada ¡Oh no! Sé lo que había aquí, he entrado a sabiendas de lo que había aquí, no me gusta lo que hay aquí ¡Ja ja ja ja! ¿Puedo irme? ¡Oh puedo irme! No quiero entrar ahí, sé lo que hay ahí, no quiero enfrentarme a lo que hay ahí Pero supongo que no me queda más remedio, ¿verdad? ¿Estoy tan sol...? Mmm... Esta es una buena pregunta Eh... ¿Estoy tan solo o estoy tan sola? ¿Jugarás conmigo? ¿No? ¡Oh! Si hubieras jugado conmigo te hubiera dicho dónde está la llave para... Para esta habitación... Para esta no, porque ya he abierto, pero... Me obligan a jugar con él... ¡Gracias! Ahora de repente el huevo es rojo Peach, ¿por qué no estás curada? Ah sí, te dejamos sin curar en la última batalla, ¿verdad? Eh... Pégale con el abanico, a ver qué pasa Vale, estoy rompiendo el huevo Eh... Nah, no merece la pena gastar una cura en este momento Que por cierto, no me he fijado en cuántos puntos de estrella tengo Mario, dímelo tú 27, es algo ¿Te vas a romper ya? Mira cómo jugamos, cómo lo estamos pasando Y ahí está, y encima corazón ¡Hola corazón! Hola corazón Ah... Birdo, ¿por qué existes? Ni siquiera eres un personaje inventado por Mario Es... A ver, hay una historia Mario 2, el personaje donde sale Birdo Ni siquiera de verdad es un Mario El Mario 2 era un juego en Japón llamado... No me acuerdo qué pollas Que... Que ni siquiera aparecía Mario Eran cuatro personajes de un... De una cosa rara O sea, de una especie de show japonés O algo así de la época Caso por algún motivo Cuando lo... Cuando lo... Cuando quisieron llevar al juego a América Dijeron los de Nintendo Pues hoy ya que estamos Metemos a los personajes de Mario Y así pues se venderá mejor Efectivamente pues se vendería mejor Es un juego de Mario Que en realidad no Ya te digo Era el mismo juego que era de otros Cuatro personajes Que metieron ahí pues a cuatro personajes de Mario Y ya está el juego hecho, ¿no? Entonces Birdo Originalmente era Birdo En el juego original Luego debieron comprar el personaje Porque salió... Porque sí ¿Y por qué lo hacéis? ¿Acaso Birdo... Vale para... Vale para algo es... ¿Aporta algo al universo de Mario Birdo? Yo creo que no Y lo que están diciendo en el chat Supuestamente... O sea, la teoría es que Birdo es macho La teoría es que Birdo es macho Pone huevos Nadie se explica cómo Tampoco se explica a nadie cómo Los pone por la boca Pero... Lo que no me explico es Por qué lo ponen como de pareja de... Bueno, el primer lazo Por qué lo ponen de pareja de Yoshi Y si supuestamente es un macho ¿Qué rollo tenéis ahí? Claro que técnicamente Yoshi también pone huevos Yoshi es hembra ¿Tienen sexo estas cosas? Madre mía Qué zurriagazo Vale, si no me salen mal las cuentas ¿Por qué tiene un huevo en la mano? Tira huevos por la boca Este personaje, si no lo conocéis Del Mario 2 Vamos, que no es mi personaje favorito precisamente Bien, no he calculado mal Le tocaba a Peach Ah, toma por culo No has hecho nada, desgraciado Desgraciado Es que... Ya no sé que es cierto que no ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué suena, pobre? Eh, bueno ¡Tihi! Oh, me estás haciendo daño Ahora es mi turno Eh, cógelo mientras está caliente El huevo Es un huevo frito 84, vale ¿Me has dicho una frase Para pegarme una hostia normalita? Bueno 84 Es una hostia respetable Pero... Cura a Bowser, por el amor de Dios Vale, bien No ha pasado nada No, me sé Cubrir los estúpidos huevos Virgo de mujer y Yoshi macho No, eso es lo que Eso es lo que la gente Es lo que se pensaría Por el aspecto Pero yo creo que los Yoshi's no tienen sexo Yo creo que los Yoshi's van a pelo y a la lana ¿Y birdo qué es? Porque no es... Aunque parezca una especie de Yoshi rosa extraño No es la misma raza que Yoshi's Es otra raza distinta Porque no es exactamente igual O sea, esa boca A no ser que le hayan metido un escopetazo así en la cara Y... ¡Pah! Y... Y... Y se le haya quedado la cara así No debería ser un Yoshi Eh... La camiseta la conseguí... La compré por internet En una página llamada Fangamer.net Creo que era .net Fangamer Fangamer Si quieres pronunciarlo así A lo bien pronunciado Español Eh... Hay varias camisetas Eh... Inspiradas en juegos Hay cosas del Mario RPG Hay cosas del Earthbound Creo que había del Chrono Trigger Es una página que mola bastante Es un poquillo cara Es una página Creo que es estadounidense Los... Los gastos de envío Eh... Son carillos Pero es lo típico Por... Siendo una página estadounidense No sé Me moló Y... ¿Por qué no me puedo cubrir Los huevos esos nunca, macho? Me los tira con efecto Yo le doy al botón Pero no... No... Debería hacerle algún ataque especial Solamente para... Porque no le estoy quitando Tanto, tanto Como debería Voy a tirarle Ahí un super salto guay A ver qué pasa Ultra salto Porque tirando la casa Por la ventana aquí No te puedes cubrir los huevos Es que... No... Le doy pero... Ala, venga Que hijaputa Encima me metí a tres El... El tiempo de darle Para cubrirse Es súper complicado Y vaya mierda De las quitado, macho Tendré que tirarle Algún ataque Que no sea... Un salto Es que le quito Poca, poca vida Tiene mucha Defensa También tenía que haber pillado A Geno A Geno de verdad No a Geno Malou Para... Para aumentar el ataque De Mario Pero bueno Sin tener el arma definitiva Es un poco tontería Oh... No te voy a dejar huirte nunca Eres demasiado mono Y se muere Menos mal Pues si llega a hacerme otro ataque Le me cago en su poder Tiene que ser mujer Porque... Tiene huevos Que se supone Que son sus hijos Yoshi pone huevos También Yoshi pone huevos También Todos ponen huevos Y Yoshi también Usa a sus huevos Como arma Bonita llave Supongamos que abre esta... Tú ¿Qué haces? Deja de regar el huevo Que te estoy viendo Ya está abierto Eh... ¿Era obligatorio Enfrentarse con... Con... Con esa tienda Con esa entonces? Nah, yo supongo Que son asexuales Y ya está Una raza de animales Sin sexo O algo así Y ya está Son cosas raras Quiero curar a la gente Pero después de la batalla Contra el jefe No me acuerdo que se curran Automático Así que no me hace falta Pues por no entrar Por no hacer nada Voy a tomarme un honey syrup Riquísimo Un maple syrup incluso Espera, espera A mí me recuperan los flower points Entonces nada ¿Qué cojones? ¡Hala! Que ventolera Ah, ya recuerdo Tenía que ir por la parte ¿De qué desgraciado? Aquí al escuadrón De mofetas voladoras Fuh, que fallo Hacerme el ataque Con que tenga la animación más larga Venga, a ver quién es capaz Todos Vamos, que no importa el sexo Importa que Yoshi mola Y Birdo no Eso es lo único que importa Y la única enseñanza Que tenemos que sacar De todo esto Birdo ni siquiera Es un personaje ya Ya digo Creado por Por Nintendo Creado por otra compañía No recuerdo quién coño era Que creó el juego ese raro Aunque bueno No sé exactamente Cómo funciona A lo mejor fue Nintendo La que hizo el juego Original Pero Que vamos Que no es un personaje Del universo Mario Por derecho propio La metieron después Nadie sabe muy bien por qué Yo no lo entiendo La verdad He stuneado al monstruo De una forma que no comprendo Birdo es un dragón Y eso es un arano Los dos Yoshi es un dragón Yoshi tiene que ser un dragón Mousro confundido Se ataca Dios 45 No te creas que se ataca Dos o tres como los otros Este si se ataca Se ataca bien Joder Pero estáis aquí todos subiendo ¿Cómo subiste nivel tan rápido? Bueno Uno de Pou O sea uno de cada en Pou Uno de vida Que ridículo Y tres de ataque mágico Y uno de defensa mágica ¿Dónde está Bowser? Pou Mucho Pou Mucho Pou Pou Nada Pou Es Bowser Pou le sienta bien Eh eh Le he dado Dios que raro Le he dado Le he dado al bloque A la vez que me ha atacado El enemigo Y no ha salido Que es lo que he conseguido En ese bloque Pero Ah me han visto Pensaba que si me quedaría Si me quedaría quieto No me verían Estoy por escapar De algún combate Se hace repetitivo Verá 115 Pitch Que ha fumado Para quitar tanta vida Bowser le voy a atacar Directamente al Ya un full Porque estoy loquísimo Pitch se puede encargar Del otro Y si me sigo cubriendo bien Me da igual Me da igual Dejarlos vivos Que no Lucky Oh no Yoshi ha vuelto Voy a cambiar Voy a cambiar a Pitch Por malo Otra vez Que se me ha olvidado Cambiar Bueno La experiencia Necesitamos experiencia Señores ¿Dónde está Yoshi? Vale Creo que lo he visto Yoshi ¿Por qué chupas cámaras De lado? Chupa cámara bien Es que mi cámara A veces esquiva las caras Que está programada Supuestamente Para que siga las caras Pero se ve que Yoshi No es una cara Es una cosa rara Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Uh Está reñido Dos izquierdas Tres derechas Cuatro izquierdas Cinco izquierdas Seis izquierdas Seis izquierdas Oh Estaba en la derecha Yo no quería decir nada Pero pensaba que estaba en el medio O sea que mejor Mejor que hayamos hecho esto Que no me hayáis Hecho caso a mi Estaba seguro que era medio Me he fijado Y he fallado O sea Hubiera perdido todo No está mal No perder Veintiún puntos de experiencia Es una cosa bastante razonable Que cabrón Nada Aquí te despistas un segundo Para que estoy aquí diciendo Y te roban la cartera Macho Nada 246 Pero ¿Cómo es posible? Tienen que ser golpes críticos De algún tipo Porque No puedo quitar 200 y pico Y luego quitar 60 O sea ¿Qué diferencias son estas macho? A ver Vamos por donde es Eh Mallow Y por Mallow Quiero decir Geno Y por Geno Quiero decir Geno Mallow Switch Mallow Te digo A ver El tonto del viento Estad quietecito Muchas gracias A mi no me pinches con el palo Me ha pinchado Con el tenedor Y ahora de repente Se duerme Cuando entra Cuando tiene que luchar Se duerme Venga Que le den por culo Voy a pegarle el Joufou Directamente Estoy loco Quiero Quiero aquí Liarla Es no güey Porque me sobran los puntos Que demonios Vamos a tirar aquí Todos chetos Tengo Me han dado un flower yard Así que voy a recuperar Los puntos De Voy a recuperar Los puntos gratuitamente Así que me da igual Ah Toma por culo la mitad ¿Qué pasa? Que tengo a Mallow Y si lo llamo Geno De vez en cuando Tampoco pasa nada Piedra de fuego Ala Menuda piedra Y eso te lo ha sacado Te lo ha sacado De la manga ¿No? Honey syrup Joder Tengo Ah Esperad un segundo No sé que está pasando Por ahí Dejarme Pese mi voluntad Voy a hacer un corte Aquí Que tengo que acordarme Luego de buscarlo Ah Vale a ver He cerrado ya eso Supongo No debería salir No sé Bueno Es que sería Tiene que ser algún tipo de publicidad Que estaba liando la parda Desde cuando salió un sonido ahí turbio Y ya se que ha apagado el micro Lo he vuelto a encender Bueno claro Estáis en el retardo de antes Que nada Vamos a volver ya Lo he apagado para luego saber Donde hacer el corte Donde ve ahí la raya La raya En el sonido Durante unos cuantos segundos Para saber que tengo que hacer ahí un corte Y no hacer el estúpido Pero bueno Vamos a seguir Bueno Para adelante Ah ¿Qué es esto? El rey Nimbus está descansando en la cama No corréis por los pasillos Absolutamente no corréis por los pasillos Reina Valentina Mario Esto solo puede significar Que mi padre y mi madre Están ahí Espera un momento Está cerrado ¿No? Está cerrado Parece que depende de mí Sacarnos de este apuro Bueno Festeja con tu vista Este show de cerebro Y fuerza Y 10 a 1 Que no lo puede hacer él solo Echaos para atrás 10 a 1 Que hay que hacerlo con él Espera un momento O sea bueno Espera un momento Si mi padre está realmente en cama No queremos hacer mucho ruido Necesitamos otro plan No me jodas Malou Eres tonto de verdad Tenemos que encontrar a Valentina Para sacar la verdad de ella Si 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 Me parece una idea estupenda Pero oye ¿Qué pasa con la puerta? Pasa que Malou Es tonto Y estamos jugando Estamos en su caso No podemos hacer nada Escucha Nunca vuelvas a hablar Al líder de la tropa Kupaga si ¿Eh? Odio Odio eso Bueno Lo ignoraré esta vez Pero no Dejes que pase otra vez Vale Y si Y se le pego yo a la puerta Reina Valentina Me ha estresado De los cojones ¿Qué haces tú? Mario Deténle No ves que se va a chivar De que estamos aquí Reina Valentina Mario macho Eres un poco Eres un poco Sin luces A veces tú ¿No? Está el rey aquí No lo abrimos Porque somos Tottos Y queremos Y queremos ir Por el camino largo Bueno pues nada Hola Hola Me vas a quitar 30 Porque entonces me da igual Ultra jam para todos Vale Hemos matado A uno Los dos están tocadísimos Este debe estar casi muerto Efectivamente Así que Busse se encarga del otro A ver El juego lo estoy jugando En emulador Por si no queda claro Porque si no Podría jugarlo en consola Pero habría cierto retardo Con la imagen de la cámara Yo lo he explicado alguna vez El emulador Es el ZSNS Versión 1.42 O algo así Porque con la versión Mejor O sea La versión siguiente Creo que tenía problemas Este juego Así que Pero vamos Si también podéis usar Google Que no pasa nada Item crystalline ¿Qué coño es ese objeto Que me han dado? Anda pitch Ahora que te dejamos fuera Es cuando subes ¿No? Vale 143 de vida Pero toda esta vida ¿Dónde la he sacado yo? Además de que es lo único Que lo estoy subiendo Vale Uno de ataque y defensa Cinco más de vida Por si acaso Y Tres de magia Y uno de defensa mágica HP Defensa estrella HP Muchos HP A ver Perdón Vamos a ver Dos HP Tres HP Cuatro HP Tenemos por ahí Dos estrellas Ah Z también es HP Que no me he dado cuenta HP entonces No cabe duda Bueno Valentina Está aquí Pensaba que era más largo Incluso esto Reina Valentina Ese Mario Bueno Esa criatura Llamada Mario Que derrotó a Smilax Está aquí Smilax Es la planta esta De tres cabezas Con un número De cabezas Indeterminado Hasta que eran tres Una más grande Que las otras dos Mario ¿Qué es un Mario? ¿Cómo 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 Es un Mario? ¿A qué se parece? Bueno Tiene una Un mostacho Así Prominente Tiene largos Patillas largas Y un par De piernas Bastante amenazantes Vaya Justo los rasgos Que me describió El de Que no tiene otro rasgo Característico Como una gorra roja Con la letra M Un mono de trabajo Azul y rojo No tiene Las piernas Es lo más característico De Mario Y vale El mostacho Vale Las patillas No son tan grandes Bueno Tengo la sensación De que he visto A este Mario Antes Chao Mira Mira Como Dominan Ahí La tecnología De los hologramas Espera Si Es esa estatua Que Garro Me entregó Antes ¿Qué Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Valentina? Tu ya me has visto He derrotado Al huevo De birdo Bueno No estamos No estamos aquí Para escuchar Tu Charla Sin sentido Hablando Francamente No creo que lo tengamos Que preocuparnos Teniendo Sin esta llave El rey no puede ir A ninguna parte Que mala soy Dodo no sabe hablar Así que Picotea Calla No No toques Que no toques Estas aquí ya molestando Pero que No es No es una estatua Es Mario Oh dios La gente Está Vispadísima En este reino Valentina Dame la llave Ahora No me obligues A andar hacia ti De forma amenazante Y tropezarme Como un estúpido Personaje secundario Que maleducados Eh ¿Y quién demonios eres tú? ¿Quién quieras que seas? Yo soy el auténtico príncipe Ese es lo que soy Chiquillo Eh ¿Cómo te atreves a hablarme? O sea ¿Cómo te atreves a escuchar Una conversación privada? Eh ¿Me estás? ¿Privada? Cualquiera En diez millas A la redonda Podría haberte escuchado No sé Cómo la gente De este pueblo No se ha dado cuenta Del pastel todavía Jarrunf Es una especie De sonido así Supongo Si vas a ser así De maleducado Simplemente me voy Que te follen Hasta luego Pringados Eh Valentina se ha ido Creo que la voy a seguir El dodo no habla Porque no sabe Creo que he perdido El bote aquí Bueno sí Así que Me sale mejor Que nos movamos también Vamos tras ellos Oye Los tengo que meter Por la fuerza Dentro de tu cuerpo Mario Creo que eso Cuenta como acoso sexual Uh Guardar Parecía que habíamos terminado Pero no habíamos terminado El No quiero enfrentarme Contra vosotros ¿Qué os parece Ese plan? Me parece estupendo Un momento Bueno Pensaba que había un secreto Por ahí Ese me pilló Nos queda nada Pero tenemos que llegar Al jefe Esto es un poco Alargarlo por alargarlo La verdad Básicamente Simplemente hay que Perderse un poco más Por los pasillos Estos Hasta que Voy a tearles un rayito Hasta que nosotremos A través con el jefe No No hay que hacer Ningún puzzle Raro Ni nada raro Es Que poco Le ha quitado El ataque especial ¿No? Le ha quitado 17 Y 22 Eso no es quitarle nada Monstruo confuso Buen trabajo Monstruo confuso Buen trabajo Gracias El jefe más difícil Del juego No lo haré hoy Vaya mierda El ataque Ni siquiera lo he hecho Con el tiempo bien El jefe más difícil Del juego No lo haré Se va a lanzar El heavy trupa Uy Que me lo he cubierto Y todo 26 Hoy no lo haré Probablemente lo haga La semana que viene No me va a dar tiempo Hacerlo hoy Porque Enseguida Nos vamos a poner En Las Casi 3 horas Que no quería llegar Bueno señores 1 y 1 Aquí tenemos que darnos Garbo 6 de vida Y 1 y 1 también Ir diciendo El jefe más difícil Del juego El Culex Como se llama No lo voy a hacer todavía Está en Monstrotown Pero Vamos a ver Como La siguiente zona Es más corta O sea El live stream De la semana que viene Va a ser digamos El más corto De estos 3 que faltan Haré Culex Y Jinx O sea El dojo Que hay en la ciudad De Monstrotown Y el jefe más difícil Lo haré Y seguramente Hoy termine Consiguiendo No Que demonios La semana que viene Conseguir el arma Más jodida del juego Hoy en cuanto termine Este templo corto A ver si lo dejo En 2 horas y media Así redondicas Y podemos Y podemos Y así lo puedo cortar Así en 5 partes Así de media hora Y lo tenemos ahí Todo guay Bueno Que coño estaba diciendo Yo que se que estaba diciendo Pou HP HP Pou Martillo Que es Pou HP HP Interesante Parece que HP Ha ganado esta vez No quiero luchar contra ti ¿Me dejas? Ah mierda Espérate Espérate No Creo que voy a tener que limpiar A la gente de este pasillo Porque Hay un bloque secreto En este juego O sea Hay un bloque secreto En esta sala En este pasillo Para llegar hasta Ese cofre Y quiero ese cofre O sea El monstruo Está stuneado Dime que lo matas Bien Heavy tropa Está listo Para no hacer nada Porque no lo pienso Dar oportunidad Debería curar A la gente De vez en cuando Yo también Que quiera que no Con la tontería Ya tengo 50 y pico De vida con alguno Y me matan No hay ningún bloque ¿Dónde está el bloque secreto? Ah Oye pero He saltado antes Debajo de la puta sombra Y no ha salido Porque ahora sí A ver cuánto ¿Cuánta vida le queda a Mario? Que no estoy dando cuenta Y me la van a liar Ah Suficiente Heavy tropa Lo más que tienes Es cansino De matar Porque tiene un huevo De vida Pero yo pensaba Que pegaba fuerte Pensaba que tenía Algo más especial Que no solo eso La verdad Estoy un poco Decepcionado Con el heavy tropa ¿Por qué ataco Con Mallow Si lo que quería Es curar Que lo he dicho Como 50 veces He dicho como 50 veces ¿Que tengo que curarme Macho? Por lo menos los he confundido Y se van a suicidar Ah Ataca a Bowser No pasa nada Eh Defiéndete Mario Bien Creo que le da bien Ahí va Anda la porra Joder Mira Suscríbete Me he cargado A todo Que poco Duró la Suscríbete No